Hoy me tienen que permitir, se lo pido por favor, que terminemos de una manera especial. Hace menos de media hora, a las nueve y media, cuando estaba hablando Pedro Sánchez me ha llamado Fernando Sanz y por eso he podido coger el teléfono para decirme que su padre, Lorenzo Sanz, había fallecido a los 76 años de edad. A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana a Pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la han vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái, que aquí en Madrid no podemos ir a verlo. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos. Solo quiero decir una cosa y es gracias, Lorenzo, por todo el tiempo que pasamos juntos y gracias por todo el cariño que me diste. Espero que te llegara el mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!